Buenos días, hermanos. Aquí estamos ya desde el mar de Galilea. Vemos aquí el despertar del alba en el precioso mar de Galilea, adonde aquí Jesús calmó la tempestad, el mar. Hizo muchísimos más milagros en este lugar. Vemos este precioso panorama que el Señor nos regala aquí desde Tiberias, el mar de Galilea. Busquemos la Biblia en San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Meditemos en esta palabra que está escrita aquí. Hoy Dios permite hacer la meditación desde el mar de Galilea, un lugar precioso aquí en Israel. Este mar de Galilea tiene una extensión de 21 kilómetros de longitud por 12 kilómetros de ancho aproximadamente. A través de esta palabra nosotros podemos meditar muchas cosas para nuestra vida de fe. Aquí en la región de Galilea, Dios hizo grandes milagros, predicó el Evangelio, habló de sus grandes maravillas y hizo grandes prodigios y milagros. Uno de ellos, aquí vemos, cuando Jesús calmó la tempestad. Nosotros en la vida cristiana vienen grandes tempestades, como aquellos discípulos que iban junto a Jesús en el mar de Galilea. En nuestra vida de fe, siempre vendrá, en algún tiempo de nuestra vida, estas grandes dificultades. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender el 100% de Él. Si nosotros hemos recibido la salvación, también hemos recibido su espíritu, su gracia, su amor, su misericordia. Pero es verdad que somos seres humanos y en algunas ocasiones aún somos débiles y nos debilitamos, como aquí los discípulos aún estaban muy débiles, sabiendo de que iban junto a Jesús. Ellos tenían mucho temor de perecer en el mar. Nosotros también estamos viviendo la vida cristiana, estamos caminando en la vida de fe y a veces se levantan en nuestras vidas grandes tormentas, grandes dificultades. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en la fe por la fe para que nosotros, pues, glorifiquemos el tiempo que nos queda en nuestra vida al Señor. Aquí los discípulos clamaron pidiendo ser salvados. Y Jesús le dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? El Señor lo que más reprende o exhorta es a los hombres que tienen poca fe. El Señor ha dicho en su palabra nunca que Él nos va a desamparar, que Él nunca nos dejará, nunca nos dejará en nuestra vida. Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios, esa es la gracia de Dios que ha sido dada para todos y sobre todo especialmente para los hijos de Dios. Pero cuando vemos estas dificultades, vemos cómo se levanta en nuestras vidas. A veces no, a veces no, no tenemos esa fe suficiente para enfrentar estas dificultades que vienen todos los días o en algunas ocasiones. Nosotros a través de este contenido bíblico podemos aprender de que el Señor quiere que tengamos gran fe para ser Él. El Señor es el que puede calmar todas las tempestades. Aquí, como está escrito en la palabra de Dios, Él reprendió, Él exhortó, Él hizo calmar las tempestades, aún los vientos, y le obedecieron, porque bajo Él están sujetos todas las cosas. Las cosas invisibles e invisibles están sujetas a Él. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos tener ningún tipo de temor a grandes dificultades que vienen o que estamos viviendo. Debemos aprender a depender 100% de lo que Él puede hacer en nuestra vida y de que Él es el que está junto a nosotros. Los discípulos, aunque iba con Jesús, aún no tenían esa confianza de que Él le podía librar de esa dificultad. Por eso en esta mañana Dios ha permitido, hoy estoy aquí en Jerusalén, en el mar de Galilea, y por eso pues hemos presentado y quiero presentar también esta meditación desde este lugar para que Dios obre a través de su Santo Espíritu en nuestra vida y que Dios sea nuestro Consolador y que Él sea nuestro pronto auxilio en las grandes tribulaciones. Sabiendo de que el Señor también conoce nuestra situación y sabe que aún somos muy débiles, pero el Señor está para socorrernos, Él está para auxiliarnos en los momentos más difíciles en que cada uno podemos estar pasando. Por eso aquí, a través de este lugar, Mar de Galilea, nosotros hemos podido contemplar las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años. Él anduvo sobre este lugar, sobre esta tierra. Él predicó el Evangelio de salvación a toda criatura, a todas las almas. Él predicaba, hablaba, Él enseñaba y nos ha dejado hoy su palabra, su legado para que nosotros sigamos también sus pisadas, sus huellas. Agradecemos grandemente a nuestro Señor por la oportunidad que Él siempre nos permite estar juntos en la palabra de Dios y sabiendo de que Él es nuestro pronto auxilio o el pronto consolador, el que siempre estará dispuesto a ayudarnos en cualquier dificultad, en cualquier situación. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!